Hay un cargo artistico, mi hermano, que hace 25 años que anda por el otro lado, con Sander Mar, que es un militante social, que tiene una formación de base en ingenieros electrónicos, pero esa militancia social me ha llevado a estudiar antropología, así que está con un máscara de antropología. Acá no nos tiramos los tistulos por la cabeza, sino para más o menos orientarnos cómo va a ser la charla. La idea es charmar esto reflexionado, lo vamos a dejar que nos exponga en 15, 20 minutos, o un poquito más, y después abrimos el tema. Si fuese Rarcois, diría, sería buenas gracias y muchas tardes. A mí me gustaría haber hecho una ronda y empezar un poco a intercambiar, a armar entre todos, lamentablemente este esquema, bueno, así. Pero les ruego dos cosas. Primero, alguna duda, cuestión, que se interrumpe, lo dialogamos y seguimos para adelante. Esto no tiene un orden prefijado. Y segundo, y particularmente a mi hermano le pido, 25 años, un cuarto de siglo allí en España, lo españolizan a uno, y bueno, a veces digo cosas como si estuviera allí, y bueno, soy consciente que no se entienden, pero salen los automatismos. Así que te nombro traductor oficial del gallego al argentino. Entonces, tratamos de ordenar un poco algunas historias. No se trata de hacer un análisis profundo, sino de marcar cuatro o cinco puntos que sirvan para pensar. Entonces, esto comenzó intercambiándonos anécdotas, estas que son ilustrativas, cómicas, pero que detrás de la anécdota hay discurso político, hay significado político, hay intencionalidad. Entonces, empezamos un poco cuando lo veíamos... Empezamos con el vídeo. La salida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas. El tipo general del IVA aumentará tres puntos, del 18 al 21. El tipo reducido, del 8 al 10. Vamos a bajar una vez más el impuesto de la renta de las personas físicas. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se establece un gravamen complementario, que podríamos llamarlo un recargo. Y yo desde luego no pienso darme un sordo de dinero público, a diferencia de lo que han dicho ustedes. El gobierno apoyará plenamente las necesidades de capital que resulten de dicho plan. En primer lugar, porque se les ha estafado. Se les dijo no hace más que unos meses que iban a subirse sus sueldos y ahora lo que ha ocurrido es que se les han bajado. Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Suprimir la desgrabación por vivienda, como anunció el presidente del gobierno, es un disparate. Y que sería la primera vez que esto ocurriera en la historia. Por otra parte, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, se procederá a la eliminación de la deducción por vivienda. La jubilación forzosa dos años después, a los 67 años. Eso es absolutamente inviable. Un proyecto de ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada. Y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan. En cambio, de pagar un 10%, el sujeto pasivo quedaría regularizado y quedaría normalizado e integrado en nuestro sistema tributario. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. A partir de esta reforma, el contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. ¿Carta usted rotundamente a aplicar copago a función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Hay algunos pensionistas que no van a pagar absolutamente nada, los que tienen un poquito, pagarán un poquito, es decir, 8 euros al mes. Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación. Al límite, en el caso de que todas y cada una de las comunidades aplicaran todas las posibilidades presentes al decreto de una disminución de ese gasto público, no del gasto educativo, del gasto público educativo, en el entorno de los 3.000 millones de euros. Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir que no se podría tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita. Es mucho dinero y eso es lo que es importante, pero gracias a eso vamos a garantizar que vamos a seguir contando con una sanidad de la máxima calidad. Y de hombre, hasta ahí podíamos llegar, hasta ahí podíamos llegar que no pagara la prestación por desempleo, a la gente que se la ha ganado por estar acabando, hasta ahí podíamos llegar. Los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60 al 50% de la base reguladora. Represento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas. Y por lo menos yo soy consciente de ello, no me voy a dejar de la herencia que reciba. La herencia recibida por el peor gobierno, por el actual gobierno, la herencia recibida por el actual gobierno, es la peor que haya recibido nunca ningún gobierno. Se ha incrementado paulatinamente, en el 2012, en el 2013, se incrementaban cada año 5%, 11% y en lo peor de la crisis, y en el 2014, 24% más de ricos tenemos en este momento en España. Entonces, esto es la llamada crisis, cómo se gestionó y el resultado. Esto es lo que obtuvimos. Bueno, yo he puesto ahí el nombre de la justicia, de todas estas cosas. Pero la pregunta de la niña es, ¿y tú desde cuánto, cuando eras chiquita también te violaban? Esa es la imagen de la justicia. Y hago un apunte aquí, que yo creo que es importante pensarlo. Esto significa esta transferencia de renta entre el sector salarial, abajo, hacia arriba, que también se modifica el patrón de consumo. Por eso yo digo, pasamos a consumir pan, libros, educación, salud, a consumir yates y apartamentos de lujo. ¿Qué significa esto? Yo, vamos pensándolo en dos puntos. Primero, un mito que solemos tener la gente progresista, de izquierda, del sector popular. No, que lo que hemos alcanzado no se vuelve para atrás. Sí, se vuelve para atrás. Radical, dramáticamente se vuelve para atrás. Segundo, al capitalismo no le interesa a la gente. Le interesa, este capitalismo, le interesa el consumo. Y este consumo puede ser pan o yate, le da igual. Lo importante es que ese flujo permanente, movilización de capitales, se consuma. Se consume y se consuma. Entonces, esto es dramático, porque significa que el sector de población que le sobra, le sobra. No quiere hacer nada con ese sector de población. Porque antes teníamos el mito que tendríamos que tener mercados internos fuertes para que se desarrolle el poder de compra, el consumo local, todo lo demás. Bueno, esto está demostrando que hay una gran, la terrible concentración de la riqueza hace que ese circuito de consumo para alimentar esos negocios que se van produciendo, lo que hacen es modificar el tipo de consumo y el tipo de producción. Dejamos el medicamento, libro, pan, y hacemos yate, y hacemos apartamento de lujo, y hacemos ordenadores de mil pulgadas de esto, y envolventes y todas estas cosas.